El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención en Ucrania. Se vive un día violento. Al menos tres personas murieron en la madrugada de ayer en enfrentamientos en la localidad de Slavyansk, que están al este de Ucrania, cerca de Donetsk, controlada por fuerzas rusas. En este instante que usted escucha esto, el Ministerio del Interior ucraniano subrayó que no hubo ningún operativo oficial en Slavyansk contra activistas armados, sino que fueron dos grupos de civiles que se enfrentaron entre ellos. Asimismo, señalo que la situación en la ciudad definitivamente no está bajo control, como se había dicho. No está bajo control. Yo le mantengo, por supuesto, y le mantendremos al tanto a través de BluReport.com.mx. Me voy hasta Estados Unidos, en donde se celebra el Día de la Marihuana. ¿Cómo la ve? Decenas de miles de personas celebraron el Día Nacional de la Marihuana, conocido como el 420, o bien el 420, con fiestas y con conciertos, donde uno de los elementos principales fue preciso y justamente el consumo de marihuana. En Denver y en otras comunidades de Colorado, las celebraciones del 420 se generalizaron, luego de que este año se convirtió en la primera entidad de Estados Unidos en legalizar la marihuana con fines recreativos. Esto allá en Estados Unidos. Me voy hasta Argentina. Le cuento a usted que en la capital cae una banda de narcotraficantes. Una banda de, pues, narcomenudistas y narcotraficantes que comercializaba drogas de diseño fue desarticulada en Buenos Aires en un operativo de seguridad en el que se decomisaron 50 mil pastillas de éxtasis y dinero en efectivo por valor de unos cuatro millones de pesos. Otras personas fueron detenidas el domingo durante los allanamientos en los que también se incautaron dos máquinas usadas para fabricar pastillas, vehículos de alta gama y lingotes de oro. ¿Me escuchó usted bien? De oro, según especificó el secretario de Seguridad del Argentino, Sergio Berni. Esto ocurre en Argentina. Se destapa una cloaca. Me voy hasta el Océano Índico, en donde un ciclón está amenazando la búsqueda del avión Malayo. Un ciclón tropical amenaza con dificultad de manera importante la búsqueda de este avión Malayo desaparecido en una remota zona del Océano Índico, mientras un submarino no tripulado se acercaba al final de su misión de rastreo del lecho marino sin encontrar restos hasta este momento. A ver, vamos a ver. Las autoridades de búsqueda y los gobiernos tanto de Australia como de Malasia han dicho que una serie de señales auditivas, que son las conocidas como los pings, unos pings rastrados en esa zona, habrían emanado de la caja negra del avión y que representaban la pista más creíble sobre su paradero. O sea, se escucharon, se registraron dichos pings, emanaron de la zona y por lo tanto es la pista más creíble de su paradero. Sin embargo, la búsqueda simplemente no ha encontrado los restos del avión o la parte importante de los restos del avión. Así que sigue esta búsqueda. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo se va a suspender. Le vamos a mantener al tanto. Regreso a nuestro país, México. Espero que usted esté regresando en estos momentos. En México, Peña Nieto recibe al líder de Emiratos Árabes. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha dado la bienvenida al primer ministro y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Pintashid Al Maktoum. Ambos sostienen encuentros bilaterales con el fin de fortalecer vínculos y tratar temas de cooperación, así como dar seguimientos a temas tratados con el canciller José Antonio Meade. ¿Y qué clase de temas son? Bueno, pues destacadamente y en virtud de ser un país de la cuenca energética de Oriente Medio, pues se trata de temas de carácter energético. Le vamos a mantener al tanto, por supuesto, a través de bluereport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase no solamente informado, sino que amplía tu mundo a través de Blu. El report. El mundo desde México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!